Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros diputados, gente que nos ve a través del canal del Congreso. A nombre de Movimiento Ciudadano subimos a hablar a favor de este minuto que se nos envía del Senado y que hoy seguramente aprobaremos. Quiero hacer relación al sentido del voto porque venimos de un proceso electoral y en repitidas ocasiones se nos acusó principalmente a Movimiento Ciudadano de que habíamos votado muy parecido a como había votado Moreno. Lo que yo vengo aquí a decir es que creo que esta legislatura otra vez está regresando a donde empezamos. Siempre ha tenido buenas intenciones, pero creo que se legisla sobre las rodillas y que finalmente el tiempo se ha encargado de demostrarnos que muchas de las cosas que se dijeron aquí finalmente sucedieron y vuelven a regresar los dictámenes del Senado, se acordarán. Es larga la historia de lo que ha pasado aquí en la Cámara. Y hoy estamos ante una situación parecida. En abril, mis compañeros, estábamos de licencia, nosotros lo advirtieron sobre los plazos y lo importante que era revisar a detalle la subcontratación. Hoy esos plazos de los que hablamos estamos sesionando exclusivamente para modificar un solo transitorio de este dictamen. Uno solo, ¿eh? A eso venimos. Y aquí la discusión parece estar centrada en por qué 30, en por qué 60, en por qué 90, por qué hasta el año que entra. El estar a favor del dictamen no nos implica necesariamente estar a favor en la forma en que se legisló. Y eso es quizá lo que no se entendió cuando se nos ha dicho que votamos de la misma manera. En Movimiento Ciudadano no vamos a ser mezquinos como ese grupo mayoritario que cuando eran unos cuantos venían aquí histriónicamente a llamar la atención y apostarle a ser opositodos, a decir que no a todo. En Movimiento Ciudadano sí entendemos la necesidad de empezar ya en un régimen en donde los trabajadores dejen de ser explotados bajo esta figura de la subcontratación. Entendemos que es urgente, entendemos y por eso decimos que sí, pero tampoco nos compromete a entregar un cheque en blanco con muchas de las cosas que hacen falta y delinear. Por eso hoy, a través de una reserva que presentaremos en un rato con algunos de mis compañeros, estamos promoviendo que al menos se les dé un poco más de tiempo a esos empresarios para poder cumplir. Y miren, para poder cumplir, no sé si ya leyeron el dictamen, saben de qué se trata, los empresarios tienen que tener la opinión positiva del SAT, tiene que tener la opinión positiva del Infonavit, la opinión positiva del IMSS y eso sin contar, si tuvieron que modificar su figura legal, pues también tienen que hacer trámites notariales para poder cumplirlo. En un mes se va a poder lograr esto. Intenten hacer una cita en el SAT ahorita, lo hice antes de subir, da citas para un mes, ni siquiera tendrán la oportunidad de esa opinión positiva del SAT. Por eso no es gratuito que sólo 19 mil promedio, hay gente que dice 30 mil, de las 100 mil empresas que están obligadas a incorporarse a este régimen, apenas han cumplido con el trámite. Si lo han hecho 19 mil, en un mes lo van a poder hacer las otras 81 mil, pues por supuesto que no. Por eso hoy apelamos a que podamos ampliar el plazo, nadie intenta evadir, nadie intenta favorecer a nadie. Intentamos hacer leyes, reformas verdaderas que estén a la altura de lo que necesita, en este caso, la clase trabajador y la clase empresarial del país. Y miren, por aquí se ha estado hablando, y hasta se acusa como siempre, de manera muy fácil, hasta tener intereses por venir a defender los plazos y las formas como se debería de hacer, de los estar hablando a favor de los empresarios. Y se habla y se dice que hay partidos que históricamente han votado a favor de los trabajadores. Por lo menos se nos olvida que muchas de estas empresas, no estamos hablando de las grandes empresas, esas ya solucionaron lo que tenían que hacer. Y las MIPIMES, ¿qué va a pasar con ellas? Esas que generan 8 de cada 10 empleos del país, ellas son las que van a padecer esto que estamos aprobando ahorita. Ellas son, y son trabajadores, son empresas de 2 o 3 trabajadores. Por eso, se me hace increíble que en medio de una pandemia, en donde se perdieron 12 millones de empleos, hoy, como un impulso a la economía, les vengamos a decir, tienes que meterte a este régimen y tienes que hacerlo ya. Por eso, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de este dictamen, pero presentando una reserva que en unos momentos se hará para ampliar este plazo. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado del Toro Pérez.